Música Tenawa que la modemba, payo moñeta adena Tenata kuko mananza, me dena cheta tomba ito Tenata kuko mananza, me dena cheta tomba ito Onasukulunga lunga, nonduanbeza si a hielo Onasukulunga lunga, nonduanbeza si a hielo Tenata kuko mananza, me dena cheta tomba ito Tenata kuko mananza, me dena cheta tomba ito Tenata kuko mananza, me dena cheta tomba ito Música Naibadamono na oe minye nesukuli nisoma Akilisi ako tenzome angirikaja mwamba ito Akilisi ako tenzome angirikaja mba ito Lakini vizi uka kosa nondo na unayekeno Lakini vizi uka kosa nondo na unayekeno Kisoma kwa kwa kika dileka nondo avisi kukosa Kisoma kwa kika dileka nondo avisi kukosa Mkuma sukulu nangeno kanga timo sinaka kwema Mkuma sukulu nangeno kanga timo sinaka kwema Mkuma kwa maima imbu ni utama maima mwanda Mkuma kwa maima imbu ni utama maima mwanda Mkuma kwa maima imbu ni utama 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 ma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!